Hola a todos, les habla Iván Darío Arango Múnera, Coordinador Académico del Área de Impuestos en el Departamento de Contaduría Pública de la Universidad EAFIT. Quiero contarles que en nuestra universidad tenemos la Especialización en Gestión Tributaria Internacional, una especialización que hace estudios de derecho comparado tributario y de tributación internacional. Si queremos conocer más de ella pueden ingresar a nuestra página web www.eafit.edu.co y allí pueden conocer no solo los programas sino también los docentes que nos acompañan en la especialización. También es importante contarles que estamos próximos a abrir la maestría en tributación que es una secuencia a la especialización que hoy tenemos en gestión tributaria internacional. ¡Ánimo, los esperamos!